Luis de la Fuente sacó la convocatoria para España a la Eurocopa donde hubo bastantes sorpresas desde la entrada de Nacho hasta también la de Isco, incluyendo también a Gaby que se encuentra actualmente lesionado. Por una parte pues ya era hora de ver a Nacho en una lista de la selección española y aunque no es una lista definitiva para ir a la Eurocopa, el esfuerzo de estos últimos meses y el rendimiento que ha estado dando en el Real Madrid en partidos importantes de Champions siendo titular y llegando al Real Madrid a la final pues obviamente se lo merecía por fin Nacho y creo que una convocatoria que comparado con las anteriores está bastante mejor. Lo más sorprendente ha sido lo de Gaby que lleva sin jugar bastantes meses y lo han convocado que veremos a ver cómo llega a esos partidos. La verdad que una noticia bastante sorprendente pero Luis de la Fuente pues lo tendrá bastante claro cuando lo ha hecho.